Muy buenas a todos, soy Ra. Por fin, por fin, me ha llegado a casa el episodio 9 de Star Wars, el ascenso de Skywalker en Blu-ray. ¿Por qué digo por fin? Porque es que la película la compré a mitad del confinamiento, antes de que incluso se anunciase en Disney Plus, y me ha llegado casi tres, cuatro meses más tarde. Es un locurón. Yo pensé que saldría más o menos cuando se estrenó en Disney Plus y resulta que ha tardado muchísimo. En Amazon ponía una fecha estimada de entrega, que era creo que dos días, dos o tres días después del estreno en la plataforma, y dije bueno, pues llegará más o menos por ahí. Cuando me metí en Amazon ponía que sin fecha prevista entrega, sin fecha prevista entrega, sin fecha prevista entrega, hasta ahora. Menos mal que Amazon hasta que no te envían el producto no te lo cobran, que si no, ya habría puesto grito en el cielo. ¿Por qué este formato? Pues me parece que el formato en caja metálica o steelbook es muchísimo más elegante para mantener una estantería a lo largo del tiempo, y porque es así como tengo el resto de películas de la franquicia. Así me las fueron regalando, así me las compré, y es el formato que he mantenido hasta ahora. Vamos a abrirlo y os enseño, bueno, no hay mucho que enseñar, pero os lo enseñaré a ver cómo viene por dentro. Fuera y como protagonista de la portada tenemos a Kylo Ren, con un fondo rojo y azul, no sé si es una lucha entre el bien y el mal, pero bueno, que hayan metido a Kylo Ren tampoco es que me motive demasiado. Y la parte trasera, como en todo este tipo de películas de Disney, viene una carátula similar a la de los DVDs, UDHS, que luego se quita porque lo bonito es lo que viene detrás, lo que es la caja metálica. En este caso el acabado es brillante, como os enseñaré luego hay algunas cajas de Star Wars que han tenido acabado mate, lo que hacen que rompa un poco la estética de las demás, pero bueno, son detalles mínimos. Vamos a abrirlo y a ver cómo es por dentro. Ya le hemos quitado el plastiquito de fuera y como os he dicho, todas las películas vienen igual, viene esto como integrado, y cuando se lo quitas, lo que tiene aquí es lo mismo que has visto aquí. Por el race eso sí cambia. Aquí tienes como digamos el argumento de la película, alguna foto de los personajes y por supuesto pues lo que tiene, si es 3D, los extras, cuántas horas de extras, los idiomas, los subtítulos, esto es muy importante. Si compráis otra película en Amazon, por ejemplo, las detalles son muy baratas, hay que estar al loro de que viene en castellano. ¿Y qué hago siempre con esto? Pues al principio lo guardaba, las guardaba así en la estantería y decía, queda bonito, pero ya no, porque así queda mucho mejor y esto va a la basura. Y ahora sí, esto sí que tiene mucho más sentido. Tener a Kylo Ren por aquí y aquí a Rey, con lo que al abrir la caja quedará así. La eterna lucha del bien contra el mal. En el lateral, mucho más elegante, se han quitado el tema de poner todas las caritas aquí, como hicieron en el episodio 7, sinceramente en la estantería rompía toda la estética, parecían películas Disney de los 90. Y pensaba que era brillante, pero era por el plástico, el acabado es mate, las letras también son mate, lo que mola es que están en relieve, por detrás también es mate y por dentro que tenemos, y por dentro no viene ningún papelito, no viene nada, tenemos el CD de los extras, aparece aquí Chewbacca con JJ Abrams y la película que sale Rey, vamos a ver con cuidado de que no se caiga ningún CD. Y ahora tenemos aquí una entrañable escena de los principales protagonistas de esta película en el halcón milenario. Bueno, las escenas bonitas, un momento cariñoso emotivo, pero bueno, podrían haber puesto algo un poco más épico, en plan este estilo. Algo a lo mejor con los personajes originales de la primera trilogía, o a lo mejor a toda la familia junta, pero sí, tenéis que reconocer que en este formato las películas son mucho, mucho más bonitas. Esto representa la escena que se hizo en la difunta estrella de la muerte del retorno del Jedi, cuando se enfrentan Rey y a Kylo Ren, y aviso spoiler, Rey gana a Kylo Ren, gracias a la influencia de la fuerza de Leia, y luego consiguen que Kylo Ren, gracias al espíritu fantasma medio Jedi parecía, de Han Solo vuelva al lado luminoso. Una escena que, bueno, es de lo mejor de la película y la han querido plasmar en la carátula del steelbook. Y ahora vamos a ver cómo sería la colección completa, por fin ahora sí, de mis películas de Star Wars en Blu-ray. Y por fin tenemos la colección completa de películas de Star Wars en Blu-ray edición caja metálica. La verdad es que cuando me regalaron las seis primeras, pensé que no habría más, y me pareció una pieza de colección de lujo, para tener una estantería, dije, en el mismo formato y demás. Luego, cuando empezaron a sacar más películas y las seguían sacando en formato de caja metálica, dije, bueno, no cambia demasiado la cosa, pero sí, sí, vamos a empezar por las seis primeras y os lo explico. Empezamos con la amenaza fantasma, el episodio 1, cuyo protagonista en la carátula es Darth Maul. Como en las seis primeras, el acabado en todas es brillante, incluso en las letras, con relieve, muy elegante, aquí la amenaza fantasma, no pone episodio 1 por ninguna parte, pero vamos, lo sabemos de sobra. Y por detrás, la parte trasera es lo que sería el póster que salió en la versión cinematográfica, el póster que pudimos ver en los cines. Muy elegante, quizás ya habría puesto esta parte de la portada principal de la caja, pero queda muy bien. Por dentro, un solo Blu-ray, vamos, un solo CD Blu-ray con Yoda y aquí el Consejo Jedi dictaminando si Anakin pasa a ser o no un Padawan. Y pasamos a lo siguiente, el ataque de los clones, el episodio 2. Aquí tenemos de protagonista a Yoda, mismo formato, brillo, relieve, cambia la posición en la que está el logo de Star Wars. Antes estaba en la izquierda y ahora en la derecha. Y por detrás, igual, el póster de la versión cinematográfica del ataque de los clones. Nada que ver con lo que luego se acaban en la versión de DVD, que telita. Lo mismo, el lateral, el ataque de los clones. Y por dentro tenemos al Conde Dooku lanzando unos rayos. Muy chulo porque parece que está pintado al óleo. Y aquí el ejército de clon embarcando en los primeros prototipos de destructores estelares. Pasamos a mi película favorita de Star Wars, La Venganza de los Sith, el episodio 3, que se estrenó en 2005 y que fue brutal. Todavía me encanta, algunos a lo mejor me comerán, pero es mi película favorita. Con mucha, mucha diferencia. La Venganza de los Sith, no pone episodio 3 por ninguna parte. Vuelve a estar el logo en la izquierda. Aunque parezca mate, es brillante. Y por detrás, el póster de la versión cinematográfica. Un poco más oscuro, porque recuerdo que la versión cinematográfica tenía como tonos al atardecer y en esta no. Pero cuidado que os voy a enseñar la versión de DVD, que salió justo después de estrenarse la película. Es que tela. Aquí la tenemos. Era muy chulo, sí, pero... Es que para que le han puesto peluca a Lana King de la segunda película, del episodio 2. Y la cicatriz no está. No sé. Me gusta sobre todo esta parte. Y entonces, y para entonces, vamos, le daban mucha importancia a lo del episodio 3, como podéis ver. De no aparecer a... ¡Zas! Luego ponía que estaba remasterizada, etc, 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 vamos. Todo lo que podía haber en Blu-ray. Vamos, esto ha pasado a la historia. Igual que pasará dentro de muy poco, pero vamos, ya ha pasado a la historia del Blu-ray. Que narices. Ahora es todo 4K. Y en streaming. Por dentro, esta es chulísima. Tenemos aquí también como al óleo a Palpatine, que bueno, está prescindible tener a este personaje aquí. Pero por dentro es súper épico. La batalla del Mustafar de Obi-Wan y Anakin. Pasamos a la siguiente película, trilogía original. La del 77. Una nueva esperanza. Que tenemos de protagonista en la canátula del episodio 4 a Darth Vader. Que en líneas muy sutiles, no se ve entero el casco. Es muy bonito. Muy elegante. Lo mismo, una nueva esperanza. Y en este caso tenemos ese... Poster que sacaron a los... No sé. Parecen estrellas de rock. Por no decir estrellas, por no. Con el prototipo de los androides. Que dista mucho el DC-3PO de lo que luego fue. Y bueno, ha sido un póster muy épico. Quizá el que menos me guste de todos. El interior de este es súper nostálgico. Tenemos aquí al viejo Ben Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Y de fondo, a Luke Skywalker soñando con huir de Tatooine. Viendo la puesta de los soles. Quizá la estampa más mítica de toda la franquicia. Pasamos al Imperio Contraataca. El episodio 5. Que fue la segunda de la trilogía original. Y tenemos a un Stormtrooper. Esta, la verdad es que es muy chula. La caja muy chula. Queda muy bien en sintonía con el Darth Vader. Que no en muchos sentidos lo hayan puesto. El Imperio Contraataca. Y por detrás, el póster de la versión cinematográfica. Que pone aquí arriba en un cuadradito. El Imperio Contraataca. Por dentro tenemos a Chewbacca. En Hoth. Despeinado por la nieve y el viento. Y de fondo tenemos la batalla de este mismo planeta. Del principio de la película. Con los AT-AT. Luchando contra los rebeldes y sus Snow Speeders. Una escena muy chula y que la verdad sorprendió al mundo. Y la última película de las 6 originales. El Retorno del Jedi. Que cuenta con Darth Sidious. Con el emperador en portada. Los tonos son azulados. El Retorno del Jedi. Tampoco pone Episodio 6 por ningún lado. Y por detrás, el póster de la versión cinematográfica. Este póster era un poco sólido. Y encima aquí. Con un E-Walk. Por dentro. Tenemos aquí a Lord Vader. Y de fondo. La batalla sobre la luna de Endor. La batalla espacial. Contra todos los destructores estelares. Todo el tiempo que transcurrió. Hasta que eliminaron los escudos de la estrella de la muerte. Y pudieron destruirla. Y aparcamos estas joyas. Para ir. A ver las de la. Nueva saga. La que. Empezó. A dirigir JJ Abrams. Y tenemos aquí. El episodio 7. Puede parecer elegante. Puede parecer bonito. Pero si comparamos. Con cual os quedáis. Con este sin duda. En este caso. Este la han hecho un acabado mate. Vería un poquito más el sable láser. Eso sí es muy chulo. No sé si lo veréis bien. Ahí se ve. Está muy guay. Pero bueno. Ya rompe toda la estética. Por detrás tenemos a la capitana Fasba. No sé si os he dicho bien. Y en el lateral. Pa. Ni episodio 7. Ni el despertar de la fuerza. Nada. Por lo que si las pones juntas. Da bastante el cante. Una brillante. Otra mate. Poster cinematográfico. Nada. Y por dentro. Sí. Esta tiene aquí. Extras para aburrir. Contenido extra. Este es. Pues ahora mismo no sé cuál es. De la única película. Vale. Esto es un DVD. Extras. Ah no. Viene la versión. La versión en DVD también. Bueno. No está nada mal. Sí. El Blu-ray. Con venerario. Y lo mismo que hemos visto en la serigrafía de SCB. Tenemos aquí la batalla sobre Jakku. De Rey Finn contra los TIE Fighters. Mucho. En el interior de esta caja. Pasamos a la siguiente. Y ahí va. Si esta es brillante. Le han vuelto a dar el toque de que brille un poquito más el sable láser. Eso está muy guay. Pero como la volvéis a hacer brillante. Es que no tiene ni coherencia entre unas y otras. Por detrás le meten a Kylo Ren. Bueno. Esto no está mal. Al final para que quede así. Esto queda muy chulo. Es como lo que os he enseñado en el episodio 9. Pero lo han hecho brillante. Han querido seguir con el rollo de las caras. Pero ahora ha cambiado. Si aquí había cuatro caritas. Cinco caras. Aquí han metido la de Dios. Toda la familia. Como que no sabían muy bien por dónde tirar. Y por dentro. Otra vez. La tira de CDs. Blu-ray 3D. Esta sí es 3D. Porque la de despertar de la fuerza que salió en 3D era una caja de cartón. Y obviamente no me la cubre. Los extras. Y la película en Blu-ray normal. La verdad es que dijo muy poco la serie de 3D. Y por dentro la escena de los speeders. Sobre la sal. Dejándose este yo le parecía sangre. Contra los nuevos AT-AT. Que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaban. Y en la que el espíritu de Luke Skywalker les ayuda a escapar. Aquí tenemos la que os he enseñado antes. La nueva. El episodio 9. Esto queda muy chulo. Pero volvemos al mate. Volvemos al mate. Por dentro ya falta un CD respecto a las otras. Que es los extras y la de Blu-ray. Pues le han quitado en la primera lo que sería la de DVD. Y en la segunda la versión 3D. ¿Y qué pasa en el lateral? Vamos a ver. Episodio 8. Episodio 9. Episodio 7. Vamos a coger el episodio 1. Lo han hecho en sintonía con las 6 primeras. Con los que no son capaces de ponerse de acuerdo ni para esto. Y tenemos las 2 que salieron después. Bueno después. Que salieron antes del episodio 9. Están justo después del episodio 8. Pero no tuvo más éxito. Porque el 8 fue un mojón. Y vamos con la primera. Que fue la de Rogue One. Esta caja está chulísima. Porque en esta combina mate. Con el brillo de los Stormtroopers. Con la unidad de élite del malito. El malísimo de la película. Por detrás tenemos los Stormtroopers normales. De tal modo que quedaría así. Y de fondo. La estrella de la muerte. Por dentro. La escena. Una de las mejores escenas de toda la franquicia. La escena final con Darth Vader. Este en el CD 3D. La película normal. Y los extras. Y de fondo toda la familia. Ahí posando. Un bonito. Me gusta más un paisaje. Pero que esta película tenga 3D. Me mola. Y en el lateral. Pues siguieron la línea. De las películas de la saga nueva. Vamos. De las últimas 3D. Le metieron caritas. Por lo que tenía todo el sentido. Y vamos a la última. Pero no por ello menos importante. O quizás sí. Que es la de Solo. De Han Solo. Esta es en Teramate. Pero todo el halcón milenario. Tiene relieve. Está muy chulo. Parece que va a salir de la caja. Por detrás. Tenemos a los protas. Hablando. A Chewie. A Han. Y ya no me acuerdo. El nombre de la novia de Han. Es la rampa del halcón. Y en el lateral. Pone solo. Solo. Pone solo. Solo. Ni esta. Ni esta. Se perde un poco más a esto. Pero. Las caritas otra vez fuera. Y por dentro. Que tenemos. Los extras. La película. En Blu-ray. Y sí. La película en Blu-ray 3D. Y el interior. Este. No me podéis negar. Que está genial. La cabina del halcón milenario. Enterita para nosotros. Muy muy. Muy bonita. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por favor. Dejadme saber en los comentarios. Si sois de esos nostálgicos. Como yo. Que también compréis películas. En formato físico. O si ya directamente tiráis. De las plataformas. O de alquiler o compra. En streaming. Yo la verdad es que últimamente. Es lo que hago. Pero hay sagas. Como puede ser. Star Wars. O por supuesto. Jurassic Park. En la que no me puedo resistir. Y tengo que tener formato físico. Porque me gusta tenerlas. Me gusta verlas en ese formato. Tenerlas en una estantería. Seguramente tengan extras. 3D. Lo que sea. Eso nunca otro va a poder ofrecer una plataforma. Aparte. Si un día no tienes conexión a internet. Estás vendido. Por último. Quiero felicitar el cumpleaños. A uno de mis mejores suscriptores. Que no se pierde ninguno de mis vídeos. Siempre está atento. E incluso ha colaborado en mi colección personal. Haciéndome algún importante regalo. Que ya os enseñaré. Así que muchísimas felicidades Héctor. Para los demás. Si queréis que os haga alguna dedicatoria. Solo tienes que dejarlo en los comentarios. No olvidéis suscribiros. Y activar la campanita. Para no perderos ninguno de mis vídeos. Un buen like. Y como siempre. Hasta la próxima.